Hola, bueno, pues ya estoy con el invento. Le he pegado un encendido para subir la temperatura un poquito, no demasiado, no he dado mucha caña para que vaya dilatando y vaya, digamos, asentando. No le he querido pegar mucho calentón, aunque lleva con la temperatura que está haciendo, está haciendo mucho calor, pues ya el horno está seco, totalmente seco. No hay nada de humedad ni se condesa nada en la puerta, que es lo que suele pasar cuando hay humedad. Es decir que lleva tanto tiempo pegándole la solana aquí en el mes de julio que está seco. Bueno, entonces le he pegado un calentón, le he comprado esta mañana leña de encina, he comprado 100 kilos para empezar y bueno, le he metido un calentón al horno. Aquí podéis ver cómo está ya ahí dándole caña y nada, lleva un ratito y yo creo que ya he cogido temperatura. El horno está a 100, 190 grados. Pues nada, ahí está con el termómetro electrónico que diseñé y construí hace unos meses y bueno, ahí ya he integrado en el horno. La comodidad que tiene no tener pirómetro ni historia ni hasta que lo quito lo pongo, ¿no? Porque cuando llueve se moja. Y bueno, pues ahí está el interruptor. Es un interruptor doble porque uno es para encender el pirómetro, ¿vale? El termómetro que va entre 0 y unos 450 grados, me sobra. Y luego aquí pues está el cristalito, por eso le he puesto pues una lámpara, ¿no? El otro interruptor es para la lámpara del horno, de un cristalito y así podemos ver el guiso. Pues nada, aquí está el inventillo y bueno, mañana empezaremos por un pollo asado a ver qué nos sale. Un saludo, gracias por ver el vídeo.